El consejero de Medio Ambiente, Hassan Mojatar, ha respondido a las acusaciones del Partido Popular, concretamente por parte del diputado Miguel Ángel Quevedo, sobre el plazo de finalización de las obras de la calle García Cabrelles, ya que éste acusó de mentir al consejero porque, según asegura el diputado Popular, las obras no finalizarán hasta dentro de dos años. Bueno, lo del señor Quevedo me parece de vergüenza. Este hombre lo que tenía que haber hecho el Partido Popular en 19 años, es haber acometido estas obras que ha tenido que hacer este gobierno y en dos años y medio, que es realmente el tiempo de gestión que hemos tenido, hemos acometido lo que ellos nos han hecho en 19 años. Y me parece, bueno, me parece de chirigota que vayan con una cámara y con la prensa a obras que está realizando esta consejería a ver la que tiene el retraso para decir que va a tardar los años. Primero, ha ido a la del rastro, que ya le han dicho ya la propia empresa, la constructora en esta casa, la empresa adjudicatoria, estamos hablando de la de la pérgola, que esa va en tiempo y no hay ningún problema. La de García Cabrelles, por supuesto que ha sufrido retrasos, es evidente, está ahí, pero el señor Quevedo se habrá llevado a la sorpresa que ayer había 14 trabajadores y dos máquinas trabajando. Lleva retrasos, pero lógicamente, como toda obra, como toda adjudicación, tiene un tiempo de ejecución y si no se ejecuta, los responsables son la empresa y habrá que sancionarlo. Y es verdad que la de García Cabrelles, que es una obra que tenían que haber hecho estos señores en 19 años de gestión, en vez de irse al carioque y gastarse el dinero en comida, lo que tenían que haber hecho era haber arreglado esos barrios, entre ellos rastros, que para el resultado de su gestión es lo que estamos viendo, es decir, un barrio totalmente deprimido, pues se dedican a criticar retrasos de la obra. Oiga, en la consejería hay unos técnicos muy capaces, hay una empresa adjudicataria que si no cumple los plazos, pues lógicamente se le sanciona. Yo entiendo la molestia de los comerciantes del rastro, con lo que he hablado infinidad de veces, a los que conozco y a los que respeto, y ya hay que tener el compromiso de que por parte de la consejería se están tomando todas las medidas necesarias para que esta obra termine en plazo.